Esta segunda reunión va a ser el 9 de octubre en el Camping ACA de Puerto Madryn, al aire libre. Va a participar más restaurantes de Madryn y ahora algunos de Trelleu. Se centran los talleres y las charlas magistrales de coctelería, maridaje, o sea que hay una nueva faceta, digamos, para aprender un poquito más. Y vamos a contar con una parte de niños que antes no estaba. Una mesa, escuela, cocina, va a dar cursos para nenes gratuitos, Semillas de mi Tierra también, va a participar con cosas lúdicas, Madryn Lab, con talleres de idioma y todo ese tipo de cosas. Y bueno, va a haber música. A las 3 de la tarde va a estar Catalina Espineta, que es la primera vez que viene a la Patagonia, está como muy contenta. Y a las 5 de la tarde Gustavo Jepi con su banda, que es nuestra cortina musical del programa. Bien. Contar un poco, como decíamos, sabemos que la primera edición fue un éxito. Tener la segunda edición, que la gente vaya, pasarla bien, a comer, a degustar, sobre todas las cosas. Sí, la propuesta es para que vaya toda la familia, por eso hay diferentes actividades. El precio de la entrada es 60 pesos, creemos que es accesible. Los precios de los stands, las propuestas gastronómicas están unificadas también en el precio, cosas que sea variadas, que sea también accesibles y que vos puedas llevarte la reposera, escuchar música, comer rico, beber nuevas cosas. O sea, hay que pasar un lindo momento con gente afín, digamos.